Sean bienvenidos todos a mi canal Armando Cigars, mi nombre es Armando y hoy vamos a estar disfrutando y hablando sobre el Montecristo Media Corona. Quédate conmigo para que no te lo pierdas. Nuestro Montecristo Media Corona con Vitola de Galera Half Corona tiene de cepo 44 x 90 mm de largo. La fortaleza de este habano va a ser de medio a fuerte, de principio a fin, pero vamos a ir viendo una capa aceitosa, sin muchas venas, una buena construcción y vamos a ver los minutos, que siempre son de 20 a 30 de fumada. Ahora vamos a encender el habano para ir viendo qué notas nos va a ir desvelando. Vamos ahora a encender nuestro Media Corona de Montecristo. Recuerden siempre realizar un corte parejo. Hoy vamos a utilizar el torch. Hacemos como en las mañanas, como hago yo, cuando me voy a tomar un café y no quieres demorar tanto tiempo. A mí el torch me gusta, siempre que la llama no toque el habano, puedes hacer un tiro directo al pie, que eso en muchas ocasiones ya lo tienes encendido y va muy dirigido. Aunque soy muy tradicional de las láminas de cedro para mis habanos. Ya está nuestro pie totalmente encendido. Ahora este habano si se va a ir calentando muy rápido, por lo tanto las primeras bocanadas ya nos puede ir dando algunas notas del propio tabaco. Bien, aquí va dando ese sabor intenso a tabaco, con recuerdos tostados y algo dulzones en el retrogusto, con ese recuerdo de almendra tostada. Me da un retronasal con recuerdos a café. Tiene ese cuero también y el cedro ahumado, que me va a atraer a la memoria y esos recuerdos también. Y algo muy característico de la marca Montecristo, que ya hemos estado hablando cuando hablamos del Montecristo número 4. Y es que es una marca que siempre ese picantón, esa pimienta negra se nota mucho dentro de los sabores, que te va a dar también las especias, muy característica también de la marca, con un sabor intenso. Que realmente, entre la loma y el sabor, realmente vas a tener unos 20 o 30 minutos de un placer de habano altamente recomendado. Yo suelo tomarlo en las mañanas, con un café, porque va muy bien. Como se puede ver, la combustión es pareja y muy buena. Tiene un tiro excelente a pesar de su cepo de 44. Vamos a seguir viendo, después del primer tercio, cómo va evolucionando nuestro Montecristo media corona. Como pueden ver, la ceniza de nuestro Montecristo media corona es una ceniza gris, mate, blanca, muy muy bonita. Tiene un quemado muy parejo, que realmente en este primer tercio, como les decía, esas notas especiadas de pimienta negra, eran muy ricas y muy características también de la marca Montecristo. Que va muy bien con un café en combinación. Hemos llegado al final de nuestro video de hoy, así como hemos llegado al final de nuestro Montecristo half corona. Realmente es un habano recomendado, de corto recorrido, de corto tiempo de fumada, pero con un sabor muy intenso, muy de la marca Montecristo. Ya saben, no olviden suscribirse a mi canal, dejar sus comentarios sobre qué les gustaría que estuviera hablando en los próximos videos. Disfruten siempre de sus pinturas preferidas y hasta la vista, compay. ¡Gracias!